Contarte que ayer los chicos estuvieron por la tarde festejando el Día de la Amistad junto con los chicos de Hernando, de Cabrera, nosotros de Generaldeza, Vía de Bucacha y bueno, varios chicos más, varios talleres más. Así que han pasado una tarde muy linda. ¿Todos los años se congregan estos talleres protegidos? Sí, sí, todos los años los chicos de Hernando nos invitan a hacer esta fiesta y la hacen en el boliche Villa Ocho y es como un matine para los chicos y bueno, es el boliche como si fuese a la noche pero a la tarde. Bueno, ¿ustedes también se prenden a bailar? Ah, sí, por supuesto. Tomaron mate, tomaron con coca y... ¿Tomaron ferner con coca? Sí, nada, no, no, si estaba jugando, había masita, torta, torta matera y de todo. ¿Te gusta ahí todos estos años, no? Se reúnen así en Villa, ¿te gusta cuando se juntan ahí? Sí, sí, porque hay gente que canta, digamos, de la banda Cristal, ¿viste? Y de Hernando, canta a los chicos, así que canta unos temas de Giancarlo, canta un montón de cosas. Y también bailo con dos chicas, bailé, bueno, y también me dio un número de teléfono a una chica. ¿Qué hace Gaby? ¿Qué hace Ale? ¿Ellas bailan cuando hacen estos encuentros, Jesús? Sí, sí, bailan, se disfrutan, bailan entre ellas. Bueno, y también medio con los chicos, sí. Sí, les gusta, se divierte. Bueno, también fue Jorge Bacejo también, así que, bueno, bailo también por ahí, se queda. Bueno, esto es para el Día del Amigo, pero ¿se conocen entre los talleres? ¿Hacen otra jornada? ¿Tienen planeado juntarse en otra fecha? Mira, siempre lo hacen para Julio, que es el Día del Amigo. Y la verdad que para ellos es muy lindo, porque se conocen entre otros chicos, y como ya lo vienen haciendo varios años, es como que ya han formado, o sea, es como que a muchas amistades. Entonces, los chicos, cada vez que nosotros llegamos, es como que ya nos están esperando, y los extrañan, clara, sí. Bueno, ahí te da mucha letra a Jesús, porque también le gusta, ¿no? Les encanta. ¿Están todos los operarios? Y algunos no, algunos eligen quedarse, porque es como que ya están más grandes, y a lo mejor la música y eso. Pero después los otros, los que son más jóvenes, como Marcelo, Jesús, El Flaco, sí, les gusta mucho ir y bailar. Así que bueno, la pasan linda. ¿Actualmente qué está produciendo papá? Ahora nos encontrás que estamos haciendo la venta callejera, tenemos praliné, budines de banana, que nos sacaron de la mano los budines, pastafrolas y tutucas, maní, dulces, los dulces artesanales, por supuesto. Y bueno, todo lo que tenemos en el taller salimos a venderlo. Bien, ahí estaba... Y la Juli también bailaba, la Juli, la Gaby, la Ale, sí, todos los chicos bailamos. Y también se puso el novio, Carlito, aquí con una mujer ahí, cabre, que es la nueva, aprendo a vivir. ¿Se armó un noviazgo en el medio del baile? Sí, más vale. ¿Carlito con quién? Con una mujer, una chica, una mujer grande, nueva ahí, aprendo a vivir, cabre. ¿Y qué decís de la relación? ¿Va a prosperar? ¿Se van a ver más seguido? No sé, porque es la primera vez que van, ¿viste? Esa mujer no hay, y bueno, y Carlito, se parece gancha de alguna, ya. Sí, sí. Está bueno también para conocerse, ¿no? Esta noche. Bueno, más vale, una mujer, una chica también de Hernando, no sé en qué lugar, me dio un número de teléfono, yo tengo que poder hacer. ¿Vos también pudiste hacer un contacto con una chica? Sí, más vale. ¿Ahí de Hernando? Sí, más vale. Y un montón, no sé. Y esta vez, baile, viste, me puse los lentes, así como el yancar, ¿no? Sí, baile un cuarteto, sí.